Ay, si lo que miro y no entiendo, como llegué, no reconozco el lugar. El agua sube hasta el pecho, preso la pena bajó, y hoy tanto cielo no alcanza. Para tapar mi dolor, cuando escuchaste en el tiempo, voy a andar, en donde confundas reflejos, caminos latidos, destino de olvidar. Para tapar mi dolor, cuando escuchaste en el tiempo, voy a andar, en donde confundas reflejos. No fue falta de perdidas ya atrás, ya no hay contras en el tiempo, voy a andar, en donde confundas reflejos, caminos latidos, destino de olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!